Como lo vemos aquí en la barda, a mí me gustaría, aquí traigo una, reparar la barda ese como lo hicieron en la secundaria. Si vimos en la secundaria, partieron aquí a la mitad, la mitad de la barda y de aquí para abajo fueron los que ocuparon. Esto lo demolieron, entonces cada tres metros hicieron un refuerzo, un pilote con una cadena. Eso le podemos hacerlo a toda la barda, ya que la mayoría de la barda existe. Estamos hablando de que de barda en sí, estamos hablando de que hay 200 metros de bardas que son caídas, la mayoría de la barda está. Entonces yo creo que ahorrarnos bastantísimo dinero con pilotearla y reforzar la barda que ya está, podemos ahorrarnos un poco de dinero en ese caso. Aquí estamos en lo que es la rampa. La rampa en lugar de desbaratarla, yo digo que se debe de alquilar para cuando la gente venga a hacer deporte, aproveche el tiempo que tiene y le pueden lavar su carro. Y entonces tenemos un dinero que nos sirve para el mantenimiento de la deportiva, alquilando lo que es la rampa, esta parte de la rampa. Ya que vemos que aquí la ocupan igual para los niños, ya vemos lavando el carro de limpieza. Y ahí tenemos ya lo que es una bomba, una cisterna. Yo creo que esto nos puede servir, en lugar de desbarazarlo, es remodelarlo para que nos sirva como una sala de boxeo. Podemos ponerle un ring, no sé. Todo esto nos puede servir ponerlo esto bien bonito y ocuparlo. Bueno, aquí tenemos el espacio que se podía prestar para hacer un andador. El andador puede tener 3 metros y medio, vamos a suponer, ya 3 metros para que la gente pueda de una u otra manera caminar. El andador tiene 970 metros, es lo que va a tener el andador, pegado a lo que es la barba perimetral de la deportiva. En este caso todo se va pegadito a la barba, se va el andador y regresa, regresa aquí mismo, a darle una vuelta completamente. Entonces estamos hablando que ese andador lo podemos hacer de arcilla, de tierra roja que hay en Arenal. Si no, pues de chapapote y ponerle bogambilia o ponerle tulipán alrededor. Aquí ya vemos unas bancas de madera. Yo creo que estas bancas no es más que otra cosa, un poquito de imaginación y poder poner unas banquitas de madera. Este es el rezago que queda de madera de ocalito. Para mí el andador, más que otra cosa, es quererlo hacer porque la tierra nos la regala, sino Chaisalina. La otra vez nos la regaló para hacer el campo de béisbol. Entonces es buscarla de nuevo y decirle que se nos puede regalar un poco de tierra para poder hacer este andador. Bueno, aquí tenemos lo que es el estacionamiento. Yo digo que el estacionamiento de la deportiva lo único que se necesita es hacerle unos cajones o pintarlas nada más, las cajoneras donde entran los vehículos. Y lo que es aquí maquinaria lo podemos mandar atrás del hospital, ya que ahí el ayuntamiento cuenta con un espacio suficiente como para hacer maquinaria. Y con las mismas láminas que quitarían de aquí, se podía hacer, techar allá una parte de lo que es el taller mecánico de mismo obras públicas. Entonces este espacio nos puede servir del estacionamiento, que en hecho fue creado desde el principio en la deportiva como estacionamiento, nada más que está ocupado ahorita como... Y vemos que la mayoría de vehículos que están aquí realmente no sirven. Son vehículos que los podían vender como chatarra. Eso lo pueden hacer mediante, como se llama, un juicio que hacen en el estado y lo pueden meter en la generación para venderlo. Bueno, aquí tenemos la parte de lo que son los columbios. Ya vemos que los columbios ya de verdad que ya están muy viejos. Necesitamos unos columbios nuevos, unos juegos infantiles nuevos. Y este espacio poderlo ocupar como una cancha de voleibol playero. Ya que tenemos la parte del muro de contención de la arena. Este muro de contención nos sirve para que no se nos riegue la arena y poderle hacer sus gradas y todo lo demás. Entonces, esto de los juegos infantiles, cambiarlos de lugar a otra parte y poder agarrar este espacio que ya está habilitado como una cancha de voleibol playero. En Guerrero en sí nos pueden regalar la arena yéndola a buscar, pidiéndosela a alguien particular para que nos pueda auxiliar con la arena de eso. Si no, le ponemos arena de campo. La arena de campo la podemos ocupar también para hacer la cancha de voleibol playero. Ya que eso no lleva mucho gasto. ¿Por qué? Porque nada más se ocupan dos tubos. Un tubo tiene seis metros. Si se corta la mitad son tres metros. De lado y lado. Entonces, no es un gasto grande para poderse hacer. Bueno, aquí tenemos lo que es la bodega de la entrada. La bodega de la entrada fue con la finalidad de que aquí viniera la gente que venía de visita deportiva a hospedarse. Y ahorita la vemos que es una bodega. Pero esto nos puede servir ya aquí en esta parte por allá por dentro tenemos lo que es una cocina ya hecha. Tenemos lo que son dos baños. Son cuatro cuartos que tiene la misma bodega con sus respectivos baños, regaderas, incluso tienen regaderas, tienen todo. Eso es poderlos habilitar para que nos podamos ahorrar nosotros ese gasto que hacemos también con las embajadoras año con año alquilando un hotel, alquilando, no sé, cosas que nos hacen tener gastos que nosotros nos los podemos ahorrar como ayuntamiento. En este caso, si estamos dentro del ayuntamiento, nos podemos ahorrar esos gastos teniendo un espacio donde las embajadoras puedan venir tanto a comer como a dormir. Igual como los visitantes que nosotros tengamos, como en este caso los eventos deportivos, aquí podemos tenerlo porque tenemos un espacio. Lo único que tenemos que es habilitarlo. No sé, ponerle unos climas, pintarlo por dentro y arreglarlo. Es lo único que podemos hacer con esto. Y tenemos luz, tiene el drenaje, tiene todo. Y todo ya está funcionando. Pues esta es la manera, yo digo, de fijarse las cosas que se pueden hacer y darle buen uso a lo que ya está para que así nosotros hagamos más cosas con lo que ya tenemos. Bueno, aquí tenemos el campo de fútbol. Le decimos de los pañalitos porque son de niños de 5 a 10 años. Estamos hablando que este campo tiene aproximadamente 22 metros de ancho por 50 metros de fondo. Este espacio lo único que podemos hacer es meterle lo que es la moto y el vibro para emparejarlo y poder ocuparlo para un campo de fútbol de niños de 5 años a 10 años. Ya que la medida reglamentaria es como un campo de fútbol rápido para un niño de esa edad. Entonces, aquí si vemos que tenemos nosotros en maquinaria, contamos con un vibrador, contamos con moto, pues yo no veo el por qué no se puede hacer, ya que contamos con la maquinaria para poderlo hacer. Que es lo único que vamos a hacer, emparejarlo para que se compacte bien el terreno y es todo. Ponerle las porterías, que las porterías están hechas. No sé, ahorita no están aquí, pero las porterías ya están hechas de este campo. Existen las porterías. Bueno, aquí estamos en lo que es la cancha de tenis. Yo digo que la cancha de tenis la podemos ocupar bien. Para hacer dos canchas de básquetbol infantiles, o en su caso, hacer la alberca olímpica. Ya que tiene la medida reglamentaria, estamos hablando de que una alberca olímpica tiene 25 metros de ancho por 50 de fondo. La cancha tiene, igual, tiene 24 metros de ancho por 60 de fondo lo que tiene la cancha de tenis. Porque eran, acuérdense que eran dos canchas que habían aquí, que ya desgraciadamente ya no existen. Pero quedó el piso. Se puede ocupar esto. Esto de aquí mismo se pinta. Se pinta y se ocupa bien para dos canchas de básquetbol infantil. O en su caso, hacer la alberca olímpica. La alberca olímpica, pues, estamos hablando que le podemos hacer con sus gradas y todo. No sé, en el fondo una poza de clavado para que el día de mañana tengamos unos clavaditas aquí. Es manero de buscarle.